Happy Valentine's Day, es el año 2023 y hoy es 14 de febrero y me dispuse en este año a hacer un pedido especial de postres para San Valentín. Ahí estoy decorando uno, me salió muy bonito, es uno de los tantos que hice y ahorita más adelante les voy a enseñar todos los postres que empecé a hacer. Este me lo pidieron como un pedido especial, me gustó mucho como quedaron este en especial del osito, me encantó, hice quiquitos, muffins, hice de todo un poco la verdad. Esta es parte de mi vestido, no sé, está bonito como realmente es, pero sí, está muy bonita. Y también hay estas cositas y esto. Ahí me están poniendo todos los puestos ya de San Valentín, pero hace mucho aire, ya terminé de vender todo lo de San Valentín de esta nena emprendedora. Esto fue lo que hice en la mañana y en la tarde fui a la escuela, me compré esa galletita de love y pues como ya no tengo mucho tiempo de andar comiendo o haciéndome comida, me llevé unas nueces y me compré un jugo de naranja que no estaba tan bueno, pero bueno. Algo es algo porque pues yo de ahí termino y luego me voy a mi trabajo, entonces ahí vamos ya rumbo al trabajo. Este es San Valentín, decidí empezar a hacer ese negocio de los quiquitos y por fin llegué a mi trabajo, me puse ese uniforme rosa por el Día del Amor y la Amistad y obvio un gorro de corazoncitos. Qué bonito está el pastel de San Valentín. Posteriormente había ido a la casa de mi amiga a hacer una vendimia también, la mayoría de la mercancía es mía, yo solamente puse quiquitos, pero me la pasé muy muy bien. Estuve con mi amiga conviviendo, estuve comiendo muy rico y pues esto ha sido todo, nos vemos en la próxima. Bye.